La temporada de influenza en esta ocasión, la temporada generalmente empieza en octubre, termina en marzo para el caso del hemisferio norte y ponemos aquí un resumen de las temporadas previas desde la 2016-17, en donde pueden ver ustedes por la altura de los picos que se ven ahí, este es el número de casos que se van registrando a lo largo de varias semanas y podemos ver que tuvimos un periodo en 2020 donde prácticamente no hubo influenza, es por eso que se ve un espacio blanco ahí antes de los dos últimos picos. Esto ocurrió en todo el mundo, la explicación que se ha encontrado como más plausible es que las medidas extremas de confinamiento y otras medidas de protección contra la transmisión de enfermedades respiratorias tuvo un efecto también, en este caso positivo, en limitar la transmisión de influenza. Pero ha vuelto la influenza en 2021 y ahora en 2022, en lo que llevamos de la temporada, más o menos la mitad de la temporada, podemos ver que tenemos una temporada de influenza más intensa en el hemisferio norte de lo que hubo en las temporadas anteriores. El predominio de los virus específicos, H1N1 o H3N2, que son los predominantes, ha cambiado año con año, pero eso no tiene una razón para explicar este incremento, es más bien por la recuperación de la transmisión después del confinamiento COVID.